Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a la clase de danza tradicional mexicana del taller de Casa de Cultura de Salvatierra, Guanajuato. Como siempre, pues saludándolos con mucho gusto y muchas ganas por seguir aprendiendo en esta clase. Como en todas las clases, vamos a iniciar con un calentamiento previo para poder iniciar con el desglose de los pasos básicos de nuestra polca del estado de Chihuahua, titulada Santa Rita. Pues bien, vamos a comenzar, ya saben, de una manera encefálico-caudal. Bueno, pues vamos a dar inicio con nuestro calentamiento. Pues bien, vamos a comenzar con los movimientos de nuestro calentamiento. Ya saben, lo vamos a hacer caudal-encefálico. Comenzamos con molleo. Hay que mover las articulaciones, sobre todo los tobillos, las rodillas. Porque ahí es donde llevamos el mayor impacto en la danza tradicional. Bien, vamos a comenzar con los movimientos en círculo, de nuestra rodilla hacia afuera. 風. Y a lo contrario, la roparilla. Lo que podéis ver es en igo. Asiq. lado contrario y seguimos con nuestro molle seguimos tomillo arriba y abajo la izquierda mamá mía la izquierda Atrás, cambio de pierna, regreso una vez más adelante, cambio de pierna, seguimos con el collar, vamos a hacer el lanzamiento de rodillas, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, 3 4 1 2 3 gasta 1 2 2 4 1 2 3 4 tenemos 4 al frente y 4 al lado 1 2 3 4 al frente 1 2 3 4 al lado 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, lado, 1, 2, 3, 4, y ríjate 1, 2, 3, 4, vamos a iniciar con la extensión lateral, volamos pies y con el lecho al izquierdo, y es 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 5, 1, 2, 1, 2, 1 Hacemos doble 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1 y va sencillo Igual, hacemos 4 sencillos 4, 2 ¿Están listos? Va y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sencillo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sencillo 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Se los moldeo Vamos a una gana Vamos a rodar hacia atrás Luego un poquito de lanzacompás Y logramos que atar Los detrás de mí Atrás Atrás 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ya saben Hasta atrás Ponte Atrás Arriba 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Molleo Vamos a iniciar con un paso Y nos enseñamos a Aos para un pie A esto lo llamamos Bacia 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos a ir un poquito en nuestros brazos Vamos a ir haciendo como si tuvieramos Una pieza Y solo doblo El codo Subo y el brazo Segundo 1, 2, 1, 2 1, 2, 1 Eso, muy bien Venimos así Vamos Esa energía 1, 2, 1, 2 1, 2, 1 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Vamos a apentar con el brazo Aquí Acha Acha ¡Un, dos, tres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tenimos dos pasos. Vamos a dar una palmada. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 sencillo muy bien muy bien muy bien luego, hombros hacia atrás hombros hacia del frente vamos a operar luego, frente atrás 1 y 1 a 30 vamos a hacer nuestro compas Y aún se busca A ver Brazos al frente Y aún caminando Apretar los ojos Para estar en la parte de ustedes A ver 1, 2, 1 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Repetimos, abajo y arriba Brazos, arriba 1 1 1 1, 2 Vamos a terminar Listo Ahí último De frente Adelante y atrás Listo Más Bien Vamos a iniciar Ahora sí Con nuestro desglose De pasos básicos ¿Listos? Vamos a comenzar Recordamos El paso polka Que ya lo teníamos Y vamos a iniciar también Con el siguiente paso Que se va a aumentar A nuestra secuencia De esta polka Pues bien Vamos a comenzar Bien Vamos a recordar El paso De la clase anterior Ya saben Me voy a colocar De espalda Ahí me ven El chamorro Un rato Y pues bueno Vamos a iniciar Con el desglose De nuestro paso ¿Sale? A solo menos por aquí Que me alcance A ver bien Entonces tenemos Que era Un remate Un tarso Y un apoyo Y se entra La remate Tarso Apoyo De esta manera Así lo fuimos manejando Ya lo fuimos haciendo Cada vez Un poquito más rápido Y este nos tenemos Como Paso polka Tenemos La semilla Que son dos plantas Y lo alternamos Con ambos pies ¿Sí? Entonces quedaba Iniciado con pie Derecho Lo fuimos haciendo Un poco más A prisa Y combinamos Dos polkas Con cuatro pasos De seguidilla Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Uno Dos Que no somos más A prisa Dos Uno Dos Tres Cuatro De esta manera ¿Sale? Muy bien Entonces queda Entonces queda Dos Y Uno Dos Tres Cuatro Bien Este es el desglose De nuestro primer Paso que estamos viendo aquí De frente pues ya saben Me volteo precisamente para que ustedes lo hagan con el mismo pie que es el pie derecho Que por lo regular con este pie vamos a estar iniciando los pasos de polka ¿Sale? Pero también pues bueno cabe mencionar y aclarar que cambia de acuerdo a si eres mujer o eres hombre Esto ya bailándolo en pareja Es el mismo paso lo único que va a cambiar es el pie con el que voy a comenzar Por lo regular el hombre lo inicia con pie derecho y la mujer va a estar iniciando el paso con el izquierdo ¿Si? Bueno Bien Comenzamos con el desglose del siguiente paso después de el paso polka Que es muy parecido a lo que ya llevamos del paso polka Vamos a iniciar con una planta Sin embargo pues esta vez vamos a abrir nuestro compagno Para que nuestros pies queden ligeramente separados Aproximadamente al mismo ancho de nuestros hombros Entonces iniciamos con un remate con avance separado Seguido de un tarso y de un apoyo Esto queda aquí Y lo regreso haciendo lo mismo Y lo hacemos uno, dos ¿Vale? Con este avance Repito Lo practicamos Muy bien Y aquí vamos a aumentar un quebrado No sé si recuerdan que en la primer clase por ahí Que muy pocos se conectaron Estuvimos viendo las partes de nuestro pie Entonces aquí ya más o menos nos mostraba el calzado Que viene siendo el talón Viene siendo pues la parte media de nuestro pie Nuestro tarso Y la punta Y tenemos El exterior Y el interior ¿Si? Vienen siendo estas partes laterales que tenemos aquí En nuestro pie Y para realizar los quebrados Pues vamos a ocupar el lado exterior ¿Si? Y eso es lo que vamos a hacer Enseguida Tenemos el paso Y vamos a colocar nuestra parte exterior Para hacer un quebrado ¿Si? Y muy leve Por eso es bueno calentar muy bien Para que el tobillo no sufra daños Vamos a poner nuestro peso de nuestro cuerpo sobre nuestro pie Y pasar nuestro pie de apoyo ¿Si? Lo vamos a estar pasando con un giro De esta manera Uno Dos Tres Y de regreso lo mismo Uno Dos Tres Y lo combinamos Uno Dos Tres Uno Dos Tres ¿Sale? Lo volvemos a hacer ¿Listos? Ya saben Aquí están Muy calientes de nuestros tobillos Para evitar Alguna Alguna esguince O que nos vayamos a lastimar ¿Sale? Seguimos Pie derecho Uno Dos Tres Uno Dos Tres Bien Seguimos con Nuestra siguiente parte de la secuencia Que es un simultáneo Que es abrir nuestro compás por medio de un salto Y Hacer fuerza con la planta de los pies Para que se escuche Que no nada más sea así Sino que hay un sonido ¿Sale? Aumento Cruce de punta Izquierda Detrás de nuestro pie de apoyo Y alterno A la pie contraria ¿Sale? Entonces queda Simultáneo Cruzo Simultáneo Cruzo Y quedamos aquí Bien Entonces Eso lo aumentamos Después de nuestro paso Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos ¿Sale? Y lo aumento ahí A nuestra secuencia Y pues bien Vamos a seguir con Una tijera Que viene siendo el cruce De nuestras piernas Vamos a iniciar con pierna derecha al frente Y cambio de peso ¿Sí? Pierna derecha Cambio de peso Y son ¿Sale? Entonces Uno Dos De esta manera ¿Sale? Pierna adelante Y a partir de que cae Se cuenta Uno Dos Y vamos a aumentar Un apoyo De nuestra pierna derecha Para que sea en tres tiempos Uno Dos Tres Repito Uno Dos Tres Otra vez Uno Dos Tres Última vez Uno Dos Tres Y aumentamos Desde el simultáneo Cruzo Simultáneo Cruzo Uno Dos Tres Repito Y Y Y Última vez ¡Ay! Ahí me cuenta Dan uno Falseando un poquito Pero bueno Aumentamos a la secuencia Con la música Vamos a ver Tenemos Paso Polka Dos veces Y cuatro semillas Esto se va a hacer Cuatro veces ¿Listos? Así sin música Lo hacemos Cuatro veces Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Aumentamos Aumentamos El paso Nuevo El de Tres Con Teorado Esto lo vamos a hacer Dos veces Uno de ida Y el otro De regreso Lo hacemos Va Dos Tres Uno Dos Y esto se aumenta ¿Sale? Entonces tenemos Cuatro Polkas Con Seguidilla Y dos Pasos Polka Con Avance Y Quebrada Entonces Lo hacemos Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cambio Uno Uno Dos Tres Dos Uno Dos Tres Y ahí está Aumentamos Los cruces de atrás Con tijera Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y lo vamos a hacer dos veces Cuenta como una Y dos ¿Sale? Y aumentamos esas dos veces A nuestra secuencia Quedando de la siguiente manera Paso Polka Comenzamos ¿Listos? Va Una Dos Tres Cuatro Cambio Una Dos Cambio Uno Y Y Esa es Nuestra secuencia De pasos Vamos a Ejecutarlo Con la música Para que lo vayamos Adaptando al ritmo Que debe de llevar Va Va de nuevo Para volverlo A practicar Ya saben Que la danza Aparte es Una habilidad Y en parte Es Práctica Bien Y Ta pre Fergus Estamos Tambornos Ven Todos O Todos Todos Bien, pues para esto nos vamos a quitar nuestros botines o nuestras zapatillas, busquen por ahí alguna alfombrita, algo que puedan tener en el piso para podernos hincar y sentar en nuestro piso. Lo voy a hacer ahora sí ya de frente para que me observen un poquito mejor y pues bueno, vamos a iniciar uniendo un poquito nuestros pies. Ya saben que nuestros pies son la parte de nuestro cuerpo que más aguanta y pues bueno, hay que darle un poquito de estiramiento. Primeramente pues vamos a dar inicio sentándonos en esta postura con las piernas rectas, piernas juntas. Vamos a procurar o a colocar la espalda, no estar en una postura donde se encorve nuestra espalda. Para eso pues vamos a poner las manos, aviento el chungue hacia atrás y enderezo nuestra espalda, que quede de esta manera, ¿sale? Lo más recto posible. También vamos a, una vez colocados de esa manera, que los hombros no estén tensos, bajamos nuestra postura y vamos a colocar nuestras manos sobre las rodillas de esta manera, puntas viendo hacia arriba, ¿vale? Vamos a aguantar ahí, respiramos. Al inicio es una postura que cuesta trabajo, ¿sí? Sobre todo el estar derecho y con los hombros abajo, nos tensamos mucho. Pero con la práctica pues esto se va haciendo cada vez un poco más sencillo de practicar. Bien, vamos a iniciar con nuestras puntas. Hacemos extensión al frente y flexión hacia arriba. Hacemos ocho veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Una y una, un pie, y luego el otro. Lo mismo, ocho veces. Uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, ocho. Hacemos uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho, ocho. Muy bien. Vamos a colocarnos, ¿vale? Así nos va a colocar para que lo vean. Y vamos a doblar nuestras piernas, ¿vale? Lo más pegado que podamos las piernas de las pompis, ¿sale? Vamos a abrazar un bracito arriba o una más abastito de esta manera. ¿Verdad? Y vamos a, ya saben, ya saben, yo quiero los hombros arriba. Hay que bajarlos un poquito más. Y en el centro. Entonces, ahí está. Que no estén los hombros todos tensos, los bajamos, que se nos den el cuello. Que no se nos den la pasada. De esta manera, que las rodillas no estén así separadas. De esta manera, ¿vale? Vamos a iniciar, espalda derecha, extiendo los brazos. Un par de manos hacia abajo. De esta manera. Y aguantamos un ratito, cambio de mano. Y espalda hacia abajo. De esta manera, nos ponemos a mucha arriba. Y espalda derecha. Bien, estirado el brazo, cuando tenemos el guapo. Bien, estirado. Bien, repito, estiro. Un ratito ahí. Y agarra. Y agarra contrario. Y agarra. Y agarra. Y agarra. las piernas. Cierren. Y ahora vamos a unir. Vamos a descansar, ¿verdad? Bien. Vamos al mente. Ahorita un poquito. Bien, como vas. De esta manera. Ahorita. Seguimos grabando una pelota. De esta manera. Bueno, vamos a iniciar. Toma un brazo. Toma aire. Suelto. Y cae. Eso. Al contrario. Toma aire. Y suelto. Una vez más. Lado contrario. Toma aire. Y suelto. Regreso. Toma aire. Suelto. Regreso. Toma aire. Suelto al pared. Regres. Veamos hasta abajo, hasta abajo. Bajamos. Colamos la posición limpia. Vamos a desabastar. ¿Vale? Vamos a poner un poquito nuestros dedos en los pies. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Como cuando hacen los gatitos arañetas. Que los abuelos en el izquierdo. ¿Vale? Vamos a bajar. Bien. Ya para terminar. Ya nada más al final. Vamos a estirar nuestros brazos. Vamos a mover un poquito nuestros instrumentos. Palmas. Como si estuviéramos tomando la jarela. Hacia los lados. Y vamos a mover nuestros dedos de las manos. Si las manos no están exactamente con las palmas hacia los lados. No va a pasar nada. Tenemos que tener los brazos estirados. Y mover nuestras palmas. A ver. Ahí se siente. Se siente inmediatamente. De esta manera. Si las manos no están exactamente con las palmas. Ya algo. Vamos. Vamos. A ver. Vamos. Vamos. Bueno, hasta aquí vamos a terminar nuestra clase de día de hoy. Espero haya sido de su abrazo. Cualquier duda, cualquier comentario, ya saben, déjenmelo aquí por la página de Facebook o en los comentarios de YouTube para poder leerlos y poder ver cuáles son las dificultades que están teniendo durante las clases. No se les olvide de estar mandando evidencias de las tareas que se les están encomendando y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!